Más del 50% de los docentes del sector público han sido vacunados contra el coronavirus. Según la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, la jornada de vacunación se mantiene a pesar del periodo vacacional. Porque cuando se trata de la vida, cuando se trata de la salud, no hay día ni hay hora para poder trabajar para eso. La inmunización contra la COVID-19 del personal docente no se detiene ni en el periodo vacacional. La ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, verificó la jornada de vacunación y constató que el proceso se desarrolla con normalidad. Aquí estamos trabajando todos y para proteger la vida no podemos nosotros decir que es viernes santo, que es sábado de gloria. Necesitamos trabajar, no importa qué día y a qué hora, para proteger la vida. Y es que restan pocos días para el retorno a las aulas. Sin embargo, más del 50% de los docentes del sector público ya recibieron la primera dosis de la CoronaVac, según la titular de Educación. Tan exitoso ha sido esto y los maestros han acudido de manera masiva, que al día de hoy tenemos ya más de 30 mil maestros, sin contar lo que se va a vacunar ahora. O sea que ya estamos más allá del 50% del plantel docente. El personal de salud continúa la vacunación que da confianza y tranquilidad a los profesores que recibirán el próximo martes a sus alumnos. Y a partir del día 6 ellos van a poder regresar a clases con tranquilidad. Este es un esfuerzo que hemos hecho en coordinación con varias instituciones. En esta ardua labor por ganar la batalla a la pandemia, hay certeza que para la próxima semana se concluye la vacunación del personal administrativo y docente de instituciones públicas. Si vamos a este ritmo, vamos a lograr la meta y la vamos a sobrepasar. Recuerden que estos primeros días han sido intensos y poco a poco la cantidad de vacunados va a ir bajando porque cada centro de vacunación ya llenó su meta. Para el martes 6 de abril se tiene programado el inicio de la vacunación de maestros y personal administrativo de colegios privados.